Buenas tardes Muchan, les saludamos a esta hermosa tierra que es Guatemala, hoy nos encontramos afuera de un caso muy peculiar Batón, la hemos venido a visitar, no nos ha querido atender, recibir, platicar, no sé cómo le podemos decir a Muchan, pero siempre la hemos venido de buen corazón, porque nos preocupamos por ella. Estos días no hemos venido porque hemos tenido nuestros compromisos, ha estado muy apretado nuestros días y hoy que tuvimos la oportunidad de venir, pero sobre todo traemos unos encargos muy especiales, hoy pues venimos a ver a Stephanie, no sé si Stephanie ya pudo ver los videos anteriores, donde lo único que queremos es verla bien, ¿verdad? Que hay gente que se preocupa por ella, hay gente que está dispuesta a verla, como dije, la vez no está en el asilo, ¿verdad? Y ahora aún con Israel, pero bueno, la idea de ella de platicar en el asilo era mucha para que no estuviera sola, ¿verdad? Para que no estuviera entretenida, platicando y conociendo nuevas personas, ¿verdad? Y estar en otro ambiente, ¿verdad? Sobre todo. Ahí ya se aburrió, ¿verdad? Sí. Imagínate, la LIC ya se aburrió casi un mes, ahora de Stephanie, ¿cuánto tiempo? Sí pues. Pero bueno, son. A visitar caras nuevas, ¿verdad? Sí, exacto. A veces cambiar de aire es, es bueno, ayuda bastante a uno, alejarse de los problemas, de muchas personas, hasta incluso de encontrarse uno mismo, ¿verdad? En el sentido de tener la paz de uno como hemos dicho, bueno, muchas personas, que estamos grabando, estamos grabando aquí afuera, porque ya esto... Voy a recosar el aire, ¿verdad? Sí. También, mueve el teléfono. ¿Cómo estás diseñada? ¿Lluvia? Sí, ahí está me volado, está el negro. Bueno, como dije, te venimos por dos encargos, hoy venimos, gracias. Bueno, traemos un mensaje de parte del pastor Benito Samayoa, de Petén. Él quiere hablar con Stephanie, vamos, ya. Solo que él lo quiere hacer privado, entonces le venimos a dejar el número a Stephanie, para que ella pueda comunicarse con él, ya sea por llamar normal o por medio de WhatsApp. El pastor, pues, muy amablemente quiere hablar con ella, ¿verdad? Me imagino que le llegue a las palabras de aliento, o que busque de Dios para tener tranquilidad en la vida, ¿verdad, mucha? Pero ya eso ya dependerá de él, y qué y ella va, qué tanto habla. Esperamos de que lo pueda llamar, ¿verdad? Ahora, si ella nos permite entrar, ahorita no está asegurado que vamos a poder entrar, pero si ella nos permite entrar, vamos a tratar la manera de ver si hablamos y aclaramos esto del asilo, o sea, tal vez ella piensa que uno a la fuerza la va a llevar y no es así. Y sobre todo, pues, como dije, va la licenciada, la licenciada también está, está ya encerradita, va mucha por su bien, pero la licenciada sobre todo no se olvida de los casos. Ella dijo que gracias a Julia, una suscriptora, ella le mandó un libro. Es este libro, Mi Tiempo con Dios, venía a ser en su presencia diariamente. Trescientas sesenta y cinco devociones, la lic dijo que iba por la mitad, si no estoy mal, ¿verdad, sí, hijo? Sí. ¿Por la mitad o después de la mitad? Por la mitad, creo que. Por la mitad, bueno, no me recuerdo bien. Entonces nos estaba platicando la licenciada, incluso en la mañana nos vimos con el libro, es rara verla, va, mucha, pero nos empezó ya a platicar lo que ha leído en el libro, nos dijo muchas cosas buenas. A veces uno es ignorante, que hasta nosotros somos ignorantes en ciertos aspectos, en ciertas cosas. Y nos leyó ahí unos párrafos, Ravos. Y gracias, Lick, por leernos eso, por motivarnos. Sus bonitos textos. Por darnos tu, ¿cómo dijéramos? Por compartir con nosotros la bendición de poder leer este libro, ¿verdad? Como dije, la lic ya va por la mitad, estos días que no ha estado saliendo, dice que se pone a leer el libro y qué bueno, Lick, que lo hagas. Juli, así que ya sabes, querés preguntarle algo y ella ya te lo va a responder porque ya lo sabe. Bueno, y dijo que hubo algo que a ella le gustó, que está en el libro. Ah, pero te dijo a vos, ¿verdad? Que le viniera a leer a Estefan. Dijo que le leyeras, ¿cuál era? Que sea feliz. Salve. Página 133. Ahí dice, bueno. Yo le dije, yo con gusto voy, le digo, se lo leo. Si ella nos deja pasar a su casa. Bueno, eso sí. Si no, pues lo vamos a leer afuera, ¿verdad? Y si ella mira el video, pues, que sepa que como les dije, va, que hay personas que lo queremos. Y sobre todo la Lick, que está ahí, va mucha, leyendo el libro y compartiendo con nosotros, como dije al principio del video, estuvo compartiendo con nosotros. Créame que nos leyó, no me recuerdo qué página, va, mucha, pero nos leyó ahí las páginas. Y gracias, Lick. Bueno, más que todo, nos bendigo nuestro día, va, y así va. Todo el día ahí. Gracias. Licenciada. Bueno, entonces vamos a ver si nos dejan entrar a vos. A ver, ¿qué rato dice Estefan, iba, mucha? Si nos dejan afuera. Recuerda que hay, güero, vos. Ya ven, güero, bueno. Cuál es de que está. Bueno, mucha, estamos esperando a que Estefan nos diga y, gracias a Dios, vamos a poder entrar. Que nos dé bandera. Que nos dé bandera para poder ingresar acá. Bueno, como les dije, va, no, teníamos días sin tener respuesta. Esperamos en Dios que, que nos explique, va, cuál ha sido el motivo de que no nos ha podido acertar o recibir. No venimos a juzgarla, va, sino que, a ver, ya. Entonces vamos a dar un poco de tiempo, de lo que ella nos dice. Ya. Buenas tardes, Estefan. Buenas tardes. ¿Cómo no estaba acá? ¿Qué tiene que estar acá, hermano? Bueno, yo no estaba bien, hermano. Como le dije, va, nos, la hemos venido a buscar y, lastimosamente, no habíamos podido hablar con usted. Eh, tal vez yo pensaba que era porque le habíamos comentado acerca de lo del asilo, ¿verdad, Estefan? Bueno, como le dije a usted, eso, pues, era una opción que le habría nos daba. No, no. No era obligatorio. No era obligatorio, va. Y la vez pasada que venimos la segunda vez a buscarla, pues, era para ir a enseñarle el lugar. Pero, también supusimos, va, que no quería salir, ¿verdad? ¿Por qué algo, algo estaba pasando? No estaba, hermano. Y cuando yo estoy mal, usted va a venir. ¿No quieres saber nada de nada, ni de nadie? Nada, no, ni hambre, ve a mí. ¿En serio? No. ¿Y a quién le va a dar hambre, sí? No, a ver. ¿Ya ha venido un mártir? Sí. Ah. No, no, no. Ay, Dios. Pero no se le da que ahora, pues, nos abrió la puerta. No, si la tengo abierta, porque ya no me desesperé de estar así, cerrada. Mucho calor también. Ay, sí. Como si decidiera esta una, ¿eh? Sí, me imagino, porque... Las ventanas. Las ventanas van lastimosos. ¿Y esa ventana no quiere que le vamos? Es que yo no le hago, porque ahí... No, no digo nada. Porque después son problemas. ¿Por las moscas y todo eso? No, por otra cosa. No, voy a... Ajá, eso porque... Bueno, mire, qué amor. Mire, la señora, cuando viene alguien aquí, pucha, como le grita a la gente, usted, la gente que viene aquí conmigo. ¿Y qué le grita a este hombre? Es que ayer estaba María de aquí. Ajá. Que María de... Como no tengo a nadie aquí, va, entonces, cuando no hay nadie aquí, ya trabaja conmigo. Ayer vino allá a hacer la limpieza, a servirme comida. Pero ya era tarde, va, y la mamá la vino a traer. Y la señora estaba allá gritando y hasta dijo que iba a llamar a la policía. ¿Ah, tu mamá y a la policía? ¿Ustedes estaban haciendo algo malo conmigo? De todo modo, aunque ya va a la policía, no, si no, se la habían llevado allá, porque no estábamos haciendo nada mal. Ella solo viene a traer a su hijo. No, yo no. Yo sé que ella va a ver este video, pero a mí que no importa. Sí, hombre, no, no sé cuál sea la situación que está pasando ahora con la señora. Ojalá se arregle. Y debería usted tratar de hablar con ella. No, yo veo, amor. Es porque yo no le hice nada a ella. Tengo todo lo que, lo que digo. Conseña a Nancy. No, no. Eso sí, no, no, no sabía yo. Fíjese que, hoy pues Nancy le quiso, como ha estado preocupada por usted también, ¿verdad? Acerca de que no se nos ha podido atender. Usted ya me dijo que está leyendo este libro. Y me lo prestó a un chapa que le leyera algo a usted. Y como dije, va, la licenciada ya va por la mitad. Y qué bueno que haya querido compartir eso con usted. Bueno, vamos a mostrar primero en la cámara, ¿verdad? Para que ese, ese, este, sea feliz. Dice, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Dice Proverbios 17, 22. Es fácil enfocarnos en los problemas y por nuestro gozo. Pero luego, animo a que sea feliz, sin importar lo que pueda suceder. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y tiene poder sanador. Cuando atraviese por una situación difícil, prolongada, no solo ore para que Dios quite la dificultad, sino pídale poder tener un corazón animado y alegre mientras espera que el ore conforme a su voluntad. Ahora, una de las maneras de mantenerse alegre en los tiempos de tribulación es enfocarse en otras, en otra cosa aparte de la dificultad. Ore por otros que saben que lo necesitan o salga a dar un paseo o mire una película. Haga otra cosa además de estar afligido. También trae gozo a mi corazón recordar aquello que Dios ha hecho por mí en el pasado. Me ayuda a saber si Él lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y aquí dice Oración, Padre, gracias por el don del gozo. Ayúdame a estar alegre en todo tiempo y a escoger pensamientos que añadan gozo en lugar de robarlos. Esto le mandó Nancy, que le veníamos a leer. Todos pasamos procesos difíciles de diferente manera. Todos los afrontamos también de diferente manera. Pero a veces, como dije, hay otras cosas que aparte de los problemas uno padece, como la ansiedad. A mí la ansiedad es algo difícil de explicarla, pero yo padezco de eso también. Como dije, como me dice Tony, cómo matar la ansiedad, a veces hasta que yo hago lo que mi cuerpo pide. O trato la manera de enfocarme en otra cosa, o hacer algo productivo. Pero como le digo a él, son situaciones que a veces, hasta a mí me canso explicarlo. Pero como me dijo alguien, pídale mucho al Dios y yo le pido mucho al Dios, pero a uno también tiene que ponerlo de su parte. Porque no todo el trabajo se lo podemos dejar a Dios, porque no todo el trabajo se lo podemos dejar a Dios. Y con buenas acciones o tener amistades que le añadan uno a la vida, algo productivo. Entonces, para mí, créanme que yo me mantengo sin ansiedad. Ahorita que estoy saliendo todos los días a los videos, salgo a grabar, voy a diferentes lados, me mantengo ocupada, mi mente ocupada. Haciendo compras, pensando qué decir, ¿cómo? Me traigo, exacto, me traigo mi mente. A veces pensando qué decir, cosa que no molesta a las personas. O por ejemplo, a veces a usted, ¿qué palabras de ánimo le puedo dar? Porque yo sé que con eso no le voy a resolver su vida, va. Pero sin embargo, la mantengo ocupada ahorita, pero cuando no salgo es donde se me dificultan muchas cosas. Y bueno, pasan cosas, ¿verdad? Como le digo, se me dificulta mucho. A veces uno toma malas decisiones en el sentido de agarrar otro fútbol. Pero yo le animo a usted a que le pida mucho adiós. A veces, es cierto, la familia da la espalda a los amigos. Bueno, mis caminos van por caminos. Ni las dos piernas, dicen. Exacto. Entonces le digo, uno mismo se tiene que dar a mí. Uno mismo, Estefano. Otra cosa, como le digo, cuando yo a mi casa, me mantengo viendo videos, a veces de pesca, de ristas, de series, no sé, cualquier cosa en el teléfono. Ahora, pues, gracias a Dios, ya hay juegos que lo mantienen a uno también entretenido ahí. Debería de, no sé, de buscar algún juego Estefano y para distraerse. A veces hay juegos de hacer preguntas, rompecabezas, números, todo eso, ¿verdad? Le serviría de mucho. O leer un libro, así como está haciendo la licenciada, ¿verdad? Que ya lleva la mitad. Ella ya lleva un mes de estar en reposo. Dice, es un encierro, ya me aburrí. Pero si estoy aquí es por mi bien. Entonces ella nos estaba plazando. Oye, muchachas, yo estoy leyendo esto, ya voy con la mitad. Hasta nos leo. Hasta nos leo unas páginas. Bueno, nosotros pues, nos alegró bastante, ¿verdad? Y también como algunos nos bendijo el día. Gracias a Dios, estamos bien. Venimos de ir a entregar otras ayudas. Vamos a otro lado. Y sobre todo, pues, repartiendo a veces alegría, ¿verdad? Y bendición. No, 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 no. Leó una stirring. Lavada. Lavada, se ponía a hacer limpieza, como letra. Como también la idea es difícil, ¿verdad? Así, con yeso. Y el doctor le dijo lo contrario, que tenía que hacer y la pongo. Pero ella dijo que no se sentía bien y que eso le iba a ayudar a recuperarse un mal loabo. Y si es cierto, creo que le ayudó. Si. Le ayudó. Ah, que bueno. Porque los doctores le dijeron mañana que ella no va a volver a caminar. Para ti. Porque como cuando uno está grande, pues sale que los huesos perdon. Si es cierto. Pero ella no, ella no perdió la fe. Y se levantó de nuevo. Y ahí está. Si, si. Se quedó un poco mal del CT, pero volvió a caminar. Y ella ahorita le quitó el jazz. En serio? Ah, bueno. Ahorita en el hospital dice que solo dan charlas para cómo se lo puede quitar en las cajas. Ella se lo quitó porque le picaba mucho. Y ella se sentía muy incómodo. Cuando ella fue a la consulta externa, la reanía. El doctor le dijo que no se tenía que quitar el jazz. Ajá. Si. Pero mire pues, gracias a Dios se recuperó. Como dice usted, no un cien por ciento, pero ahí está. Ella, ella sabe si tiene amuleta. Eh, bien, tiene amuleta. Tiene. Le había, le hacía un poco de cinta de amuleta. Sí, ya estaba ahí practicando. Ya da sus primeros pasos, como hemos dicho. Así en broma le digo, ya da sus primeros pasos voley, ¿no? Sí, es duro, pero gracias a Dios voy a tener la ventaja que sí. Voy a volver a caminar. Pero no pierdas los ánimos. Recuerda que si Dios la tiene aquí es por algo también. Sí. A veces miramos negro todo, pero al final hay una luz. Ahí está. Así como dicen que como Job perdió todo, se quedó sin nada. Pero sin embargo, su amor hacia Dios seguía igual y su fe. Y recuperó todo en abundancia. Así tiene que pensar usted. Ahí va a ser. Eh, nosotros la queremos mucho. Por eso es que insistimos en venirla a ver, a buscar. Porque créanme que, que falle es para nosotros sino por otro lado, ¿verdad? Eh, sin, sin saber cómo está usted, si ya comió, está bien, como le dije. Eh, usted misma, ¿qué le va a estar usando? Bueno, yo le agradezco a Señor Nancy, bueno primero a Dios, ¿verdad? Y, y si ella pues llegó a tener ese, ese accidente, porque fue como un accidente, ¿verdad? Sí. Y, si no es así pues no nos acercamos también a Dios, a las cosas de Dios, a leer eso, pues. Muy cierto. Muy cierto. Ajá. Y ahí sí que, Dios sabe, ¿verdad? Por qué pasan las cosas. Sí, Dios tiene. Cierto. Sí. Sí. Como dicen, va tanto como en las alegrías cuando le va bien a uno, también las dificultades hay que agradecerle a Dios. Sí. Entonces usted agradezcanle a Dios y nosotros venimos otro día a visitarla. Gracias. Es alegre verla, y como le digo, estamos de cualquier cosa que no me sienta bien, pasen a visitar eso. Gracias por venir, y perdonen que las dos veces que vinieron, no, como se llama, pero la verdad no me sentía bien. Solo Dios sabe como me siento yo a veces. Sí, sí, sí. Pero, recuerden que no estás sola a estar bien como ustedes dicen, a veces nosotros le podemos fallar, pero no. Gracias, Dios, honey. Gracias.